Si le de una vuelta a rebotar, es de... Aparca, le compre. Solo niños de 8 años, solo niños. De nombre, vamos, ¿eh? Ok, primero uno, primero uno. No vale, no vale, no vale, no vale si se me llena. Solo uno primero, no vale, no vale. Un momento, no vale, no vale, no vale. Viste a la papa, la papa, la papa. Viste a la papa. No, 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 no. Tiene 2, cariño, 2 años. Solo uno, solo uno, solo uno. Aparca ese reto, hombre, aparca ese reto. Solo uno, entre dos, no. Si lo ganas entre dos, no sirve. Si lo ganas entre dos, pierde. Uno, uno, uno. Vamos, déjalo ahí, déjalo. Solo uno. Síganlo, síganlo, síganlo. Uno solo, uno solo.